Hola a todos, esto es Pomom, te trajo parte 3, parte 3 de mi Fire Emblem, Tokyo Mirage Sessions, eh, cualquier cosa, Tokyo Mirage Sessions, vamos a jugar, realmente, casi iba a decir Silver Snow Ok, esta es la oficina de la mujer, 30 años, la mujer que bebía mucho porque es anime, eh, ha sido un tiempo desde que hice las primeras dos partes y me paro ¿Por qué no tienes una voz? Ah, ok, esto es lo que quería, Auto Eh, sí, ha sido un tiempo desde que grabé las primeras dos partes, pero me dejé el juego de las primeras, porque no tenía suficiente tiempo, no tenía suficiente tiempo para hacer las primeras las primeras, y en realidad, al final, tenía que tomar una larga pausa en el medio de Silver Snow, así que sí No sé, no sé, pensé que prioritaria... eh, un juego de Fire Emblem principal Creo que es normal que no le diga a nadie Esa chica en la parte Esa chica, no, no es esa chica Esa chica... Hmm... Ok Sí, mira la pantalla en la parte, hay una pequeña chica... Ok, esa chica puede ser también... Pero creo que esos personajes serán jugadores, o enemigos Ok, así que él trabaja en el mismo lugar y conoce a Kiria, que es un gran problema Pero Kiria, parece que es muy fuerte para llegar al juego, me siento que ella va a ser como... Mid-game Esa chica Esa es Kiria En el pack Ok Otra razón por la que he perdido este... Let's play Porque RPGs son muy difíciles de hacer un let's play de... Eh... Es muy raro, especialmente considerando que hay mucho... ...aspecto de exploración Ok HPEP, ok, ok Y Amrita Shower Si es Amrita, ¿Es un león delish color de la gente? Uncana Spice, esta probablemente�mente una referencia a... Eh... ¿Es llamada Yakho? La mascota en Shin Megami Tensei Ok... Así que aquí jugamos los trophies ver videos interesante entonces tenemos videos de grabación ah, ok, ok, entonces esto es solo los videos como una galería en el juego esta es nuestra base, básicamente nuestro monasterio ¿es eso tiki? ¿de nuevo? sí, el total es tiki he rewatchado mis dos primeros videos para obtener una cuenta de lo que era en el juego y la mecánica creo que tengo un poco bien entendido, eso es maravilloso claro, dragones y un árbol pero no lo que esperabas de detrás de la puerta blanca si te presas X, en lugar de descargarás, vas a descargar todo hasta que estés en el palacio de Blum, puedes volver este es un lugar que tanto se llama Chrom y Sida, así que probablemente está en Arcania y Tiki está aquí, bien, ya conocimos Tiki ah, sí, el gran hermano va a ser como un South East slash Morgana, ese tipo de personaje no he jugado Persona 5, pero lo sé no he jugado 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 No tengo un maestro de Mirage ni nada, yo estaba en la razón, eres solo tu propio. ¿Puedes darme esa impresión? ¿Sabes? La oracle. Croma y Sheida no tienen sus recuerdos, pero creo que sí. Oh, ¿estás perdiendo ellos también? No sé por qué, pero todos los Mirages perdieron sus recuerdos del pasado. Ya es un plan mejor que en la mayoría de los juegos de Fire Emblem, para ser honesto. Aunque el cringe podría estar en los niveles de Fates. Y Tsubasa Onei-chan. ¡Suscríbete! No sabía lo que estaba pensando en mí. Entiendo que Tsubasa es como... ¿cómo se llama? Creo que es lo que se llama el arquitecto en japonés. Ok. Usa una forma con la gente. Una nueva fuerza. Ok. Sí, así que eres literalmente el Mido con la Catedral de los Shadows y todo. Que es en Shin Megami Tensei, que hace fusions. Y estoy esperando que fusions sea... ¿Qué es eso? H&T. Retail official marriages with Performa obtained from enemies. Ah... Así que eso es lo que es la Performa. Un elemento que es una deuda para completar este juego. Y estoy jugando este juego en Hearth. Por alguna razón. Decidí que es una buena idea. Sí, desempeñe una carnage unity. Ok. No. Las básicas... Yo lo leo de mi propia. Ok, esto es interesante. Si aprendes una habilidad que ya tienes, la habilidad va a poder subir. Tal vez con un aumento de poder y un aumento de... Ok. Así que vamos a hacer una Unidad Carnage. Unidad Carnage. Solo tengo una disponibilidad. Y... Qué sorpresa. Es para mi Lord. Si el Cursor está sobre la carnage, quieres aprender más sobre y presa Y para ver las habilidades. Y para ver las habilidades de Performa. Unidad Carnage. Ouuu, lo veo... Así que ahora tengo un Falcon. Pero puedo obtener un Iron Sword. Así que creo que voy a hacer esto. Un Iron Sword. Sí Let's perform Unity To get an Iron Sword I guess Yeah, and even the monsters themselves Appear I think I just skipped an animation But the Iron Sword looks pretty great Ah, ok, so changing into a Carnage So once you learn every skill from a Carnage You are getting nothing from it But you keep them for the other Carnage form So, for example, I already have CO So when I get CO from this form I'm going to get CO+, So that's a good idea to change into a different Carnage And with time I'm going to have so many skills That I'm going to start dropping them Ok, ok, I like it I like it Really, this game Mechanics-wise Is impeccable for now For an RPG Maybe RPGs are not the The pick of play That sound effect Special performance, empty wave This is the power of praise given by the audience I think you get this from By audience they mean You're giving them at the end of Maybe you have to make Sessions Because Sessions seem to be able to Give you Special rewards If I understood it correctly Make sure to do my best When was this game released? I think it was just after Awakening So there are no characters from Fates Awakening is like the The pick How do you change I think there's no Seri Tsuki Ok, so here we don't have Absolute Quotes With anything Thank you, sir Ok, and the performer Are kind of waiting there I see 8 columns But I'm not going to think too much into it That voice I might be looking too much into it No I'm not That's Your voice In Spike's family Yeah, definitely She has has a very distinct Annoying voice Strange plays in the Blah 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 Stay here in the meantime And that's literally Chrome So Tomohatsu Sugita Which is Well-known voice Yeah And if I go in here It appears And I can Perform Unity Uh It's going to be one of those characters I know you're a Tiki And I like Tiki as a character I like the concept of Tiki I generally like Mana Kids But right now Tiki I don't give a fuck about you Like Honestly You can call me Gold Or anything But Okay And this is what I wanted to check Do I have items? Small fixed amount Pais one Chakra drop Oh Did I see Oh My Maiko And Tiki Are here Is Maiko playable? Is Maiko playable? I felt like she was A non-playable character Didn't this one Change? I want to buy a beauty bomb Oh You Consume them Immediately Okay I didn't understand How that worked I thought it went Into your I thought it was Do you know To avoid I didn't know What You What Are you? A star es nacido, así que sí, como esperado, y probablemente voy a debutar como un idol también, por alguna razón. No idea. por lo que es un idol por fortuna, probablemente va a ser mucho más difícil conocer Kiria expecto por supuesto ¿Es posible que esto sea otra forma de conseguir un personaje? Este es el primer recuerdo de los personajes. está formando wow este es un juego extraño porque a veces me siento que es el tipo de cringiesto de fire emblem donde todo es la tropa más absoluta japonesa pero luego vuelve a ser Megami Tensei y saca cosas como los más antiguos que hacen rituales eran sagrados que religiosos y estoy como si eso es verdad pero no esperaba no esperaba que no estaba en un teatro llamado Kamiyoroshi, si ves esto es más como de ver un anime plot-wise probablemente podría hacer un buen anime de battle, honestamente sí lo que pasa se ve ¿qué? 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 ¿Cómo entrenas en este juego? También hay muchas conversaciones secundarias que no puedo ayudar pero a ver, todas ellas, así que... Ok, esta es más o menos la mapa en Shin Megami Tensei IV, ¿y era también en Devil Survivor? Este tipo de mapa. Ahora estoy aquí. Puedo ir al Deitama Observatorio o puedo ir a Shibuya. El día de la lección. Me encanta que estéticamente me guste el... Ok, no tenemos que prestar atención a los NPCs, así que vamos a hacerlos en colores. Y es realmente una manera de hacer NPCs. Yashiro Tsurugi. Estas llamadas Tsurugi. Tsurugi es una opción en japonés. Así que... Yo supongo que eres importante. Reincarnación es el... Ha! Reincarnación es el primer capítulo, así que... Exumenes en el estudio. Check out Shibuya, este va a ser tu primer paso en el mundo del Duntame. En el lugar de I-O-Mart. Esos son hechos. Accesarios y el E-Garabia. Ha! Si, Shibuya es como uno de los lugares principales… y con X puedo ir a la mapa, quiero revisar el observatorio de Daitama wow 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 ese es el mascotista de Shin Megamitensei, creo que Jack Frost ese es el nombre Reincarnación es el nombre de Kiries ok, este no es un lugar tan grande oh no no, secundarios, no Cane Urabe de la escuela buen fact interesante en fortune telling a look into your future to Daitama's round elevator requests that have been accepted and currently underway will be displayed as green icons I see oh ok, so you're now fine no, I don't want that because now I know that's only to use oh I see I see so this is just a way to revisit all places so I could go in here and grind but I'm not going to what did you say Daitama's round elevator do I have to go in here? let's go inside ok ok, I know this isn't the most climatic thing no how did I? I want to check ok this is how you ok I know you can get them out of the way so there is a round elevator in this place so no oh yeah, that's a round elevator in Daitama is that not enough? the treasure key Kanae's fortune was right after all now that looks like an enemy and a rumor there was an interesting place I'm bored I need some spice in my life somewhere somewhere more exciting you look dangerous so I'm glad I did a secondary to see how those work I'm probably not going to show them if they are as interesting as this one but it's good to know they exist really? have you know it's okay this means you have don't know that's my game the shoot teller the shoot teller oh is this supposed to be like you're the you know the the oracle that you get in GBA games I think those are exactly called shoot tellers interesting consumable kitty candy as things okay and we obtain a player record so this somehow help I can see also the map I'm starting to get the hang of this game and this is probably not going to be a day with a lot of battles yes some general exploration and this is just oh oh the Hachiko statue I actually know that one it's pretty well known and what does this mean? just yeah that these are the places to go into the map wow really? I have to cross with everyone is that curious song? no was this a heart icon? because if it's a heart icon it's a cafeteria but I don't know I feel like it's not the best idea to go in there no now the Hijo Mart this might be an interesting place to visit because it looks like is that Anna? it is Anna of course it is Anna you should use these consumable goods okay I tend to avoid them but because this is the is this a consumable attack? I like those normally here's poison let's get three just in case revives let's get two two nice pack small fixed amount of HP and I want two energy drinks too I'm using a lot of money here but a Mermark you can earn stickers to participate in the lottery okay okay about selling I have a lot of stuff opens lock boxes and it's really valuable but I think that's a clue as to the fact that you should keep it artists you have Maiko now alcohol of course dislikes birthdays of course because she doesn't like being old is your age a secret? yeah do you really need to know? literally Manuela only years earlier yeah literally Manuela block type 168 of you like my idols yeah that's I think skills known and you skills known of course profile 228 release date of Tiki 5 years old version 3.0 block type the note weight about 3 gigabytes likes chatting with everyone just likes being alone okay not the most relevant characters still look like they're probably secondary to me here yeah it's here yearly Karabia this is accessories right? maybe I'm missing a reference I haven't played I've played like half the Fire Emblem games but after all I haven't played any Tellius game any Yuhtral game FE8 any of the Arcania games really unless you want to count awakening so yeah I know the basics but that's it accessories are basically armor okay bye let's see we have a power bangle and a mage ring not the not the and that's the same for everyone right? I don't think it's worth it only one point seven five hundred too much too much I'm sorry Así que básicamente exploramos Shibuya, este juego también hace bien Oh, te lo sé, eres Barry Guzman El único personaje, aparte de... Sé que no eres jugable, sé que eres solo el mejor personaje en este juego Porque he visto a la gente hablar sobre Barry Guzman Se ve muy intenso No me digas que aquel Star Una de las guitarras está en el Curious Life Concerto. Dime que esto es como un americano que viene... Full otaku. Hay muchos atleticos mirando a él. Y esta música en el back... ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es malo. ¡Mari Fatma! Estás a Rookie. ¿Es por eso que me dijo que buena suerte? Porque este hombre es muy intenso. Tienes que decirle a él mismo que es un otaku. Tienes que decirle a él mismo que es un otaku. No me gusta ni recuerdo que le haya tomado el otro. ¡Mari Fatma! ¡Mari Fatma! Tienes que iré a él mismo que no se vea. No se vea que no se vea. ¡Mari Fatma! ¡Mari Fatma! ¡Mari Fatma! ¿Tenemos que hacer algo? ¡Esta chica! Parece que... ...Preticure creo que tiene un acento americano no me da una mierda de tus razones este es un gran personaje, no te voy a mentir, es solo un gran mierda ¿Por qué me da esa decisión? No, 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 no. Espero que este juego no vaya a empujar las cosas estupidas. DIA UICHIROHA es probablemente una parodía de la lirica ONA o NANUHA sobre AYAHHA Aunque esto es probablemente un comentario muy raro Pero... Me siento que tu amiga no va a morir Porque ella desapareció Así que creo que vamos a encontrar a ella en algún momento Creo que eres muy divertente Vamos a obtener esos... esos romances No me gustó mucho Y no creo que hay un sistema romano en este juego Si hay... Si hay... Estoy desplazando a todos por Kiria Como... Obviamente Como... Como... Una chica... Sí... Mira... Exactamente en el punto Una chica Una chica Pero al mismo tiempo La misma forma de carnage es... Twin tails con... Eyepatch Y... También... Mira Chess Zarya Como... El mejor personaje... Inmediatamente Oh... 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 Que... No... No... It's like... No... I wonder how long the... Yoke of... Lubasa not been able to meet Kiria is going to last I thought she was really good no creo que Así que todavía tiene emociones No, no. No, estás muy... El ticket curioso Ese hombre mismo pareces sacarte el niño de la yashiro surugi viene como... tipo de enemigo final como, oh, mi performa es Nergal, no, no creo que le darían Nergal a un buen juego, quizás Grima, porque el personaje principal es... Grima suena como una muy plástica, especialmente porque tengo una teoría ahora, sobre él como Grima Robin y eso es por eso Kiria está con él, porque sabes, Tharion Robin no debería verla con ella es mi co-star es mi co-star es mi co-star es mi co-star un punto es mi co-star me parece que recibí un tema de Touma, pero no sé tal vez es el que está en contacto sí casi hay tiempo try not to lay down and cry found this place by dawn and Tiki can write me okay and she has stickers of herself those were already feeling depressed and now I'm going to tell her I have entrances and she's going to be, yeah, see if I'm not going home, I would have been able to get the ticket from here, yeah okay that's basically it for our first day casual clothes to the costume as the costume lesson mode change your cast members costumes fighting in different outfits what's it like the track suits no, I want to yeah, wardrobe yeah, but this is actually irrelevant oh, okay, okay, so I can battle in my lore form in blue straight or in lesson mode and the same for her, I can make her battle in this if I want but I think that's you know breaks the immersion quite a lot I think I'm going to save here I know we didn't do much, but we saw most of the of the story and the concert is probably going to, sorry, this is probably pretty tiring to look at, but I don't know how to save okay, system save that's weird and bar is there alright yeah, I'm going to save and that's going to be yeah, I just played like an hour almost, so it should be enough and I... next we go into the concert and I don't know I've heard this game is eight chapters long so I'm expecting the chapters to be quite long, like really, really, really long this looks like it's going to be a 30, 40 part series which is not completely bad and we have barry's information trainer fanboy skills none of course profile looking really good that signature is actually crazy 35 years old third year at witchy academy fuck me weight unmeasurable likes anime girl dislikes actual real girls quote be a witch or die the ultra famous american band dare a death that character yeah, so as I said we are going to leave it here this has been pomoom like, subscribe, leave a comment and I will see you in the next part bye